Y estaremos leyendo en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Glorios. ¿Lo tienen todos? Lo leemos entonces. A ver, al unísomo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo leemos de nuevo. Bueno, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, Padre nuestro que estás en los cielos, prepara mi corazón, Señor. Quita lo que es emociones humanas, conocimiento humano. Dame el que viene de arriba, Señor. Te lo solicito, te lo pido. Quiero llevar tu luz en esta noche con tu santa palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo imploro. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero iniciar esta enseñanza con parte de lo que enseñé el miércoles pasado. Que cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo en acción, recorriendo las andeas, los pueblos. Y la Biblia es explícita cuando dice que Él recorría las andeas y los pueblos. Jesús enseñando, predicando, sanando a los enfermos y expulsando a los demonios. Es bien interesante eso. Porque dice que Jesús recorría predicando, enseñando. Y eso es lo primero, es lo prioritario, es lo prioritario. No dice al revés, no dice que el Señor salía a sanar, a expulsar demonios y por último a predicar y enseñar. Sino que lo primero era predicar y enseñar en su orden. Sanar a los enfermos de todas las dolencias y luego sacar demonios. Uno de los problemas que hemos tenido últimamente. Y el problema de la iglesia es que la iglesia siempre quiere algo novedoso, así como los atenienses. Del capítulo 17, Libro de los Hechos. Que siempre están como deseosos de algo nuevo, de algo nuevo, de algo que aparezca, de algo nuevo que aparezca. Y por eso hoy se le ha dado un énfasis terrible al aspecto de que todo lo que pasa alrededor nuestro lo vemos demonios. Vemos demonios. Y le decía a ustedes, por favor, no se les ubiquen, por favor. Que todo, muchas veces las cosas que nos suceden, nos golpeamos como un martillo. ¡Ay, demonio! La llanta del carro amanece, baja. ¡Ay, el demonio tiene la culpa! Perdiste el autobús o el vuelo, el diablo tuvo la culpa. En todo estamos viendo demonios, demonios, demonios. Y eso no es así. No es así. Bíblicamente no es así. Y eso es lo que quiero que nos ubiquemos. Porque cuando vamos al ministerio del Señor, el Señor, algunas veces el Señor expulsó demonios de las gentes. Y lo vamos a ver en la Biblia. Es más, vamos ya de una vez a las imágenes. Con los versículos que ustedes van a ver, donde el Señor está sacando demonios. Comenzamos con Lucas 11, 14, donde dice la palabra del Señor, echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces, aquí tenemos una realidad. De Jesús expulsando, sacando un demonio. El Señor, desde que se encontró con esta persona muda, supo el Señor que no era una dislexia. No era una dislexia. Ni una alexia, sino que era un demonio el que hacía que esta persona no pudiera hablar. Mateo, capítulo 8, versículo 16, dice, Y a atardecer le trajeron muchos ennemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Pero agrega también, y sanó a los que estaban enfermos. Observen ustedes esto, porque esta es palabra de Dios. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Verán ustedes que ahí se hace una diferencia entre personas que están enfermas por algún demonio y personas que los demonios no tienen nada que ver con la enfermedad que tienen. Y ahí es donde nosotros necesitamos discernimiento, luz del Señor, para que cuando es un espíritu maligno, el Señor nos va a dar a conocer que es un espíritu maligno. Y cuando es una enfermedad normal, física, que no tiene nada que ver con espíritus, también el Señor nos lo va a decir. Entonces, el problema que tenemos es cuando a todas las enfermedades que vemos, alguien tiene, por ejemplo, vamos a decir algo, tiene diabetes y empezamos a reprender demonios de diabetes. Alguien tiene, por decir algo, artritis y empezamos a reprender. Puede ser que tal vez sea así, tal vez sea no. Es decir, cuando a cada enfermedad le estamos viendo un índole de demoníaco. Ahí es donde tenemos problemas. Sigamos leyendo. Marcos 1.34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Señor, es maravilloso. Ahí nos sacó demonios. Nos sacó demonios, ¿por qué? Porque eran enfermedades que no tenían nada que ver con demonios, sino que eran diversas enfermedades. Pero luego agrega y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. Escuchen bien ustedes que oran por personas que tienen malos espíritus, que se ponen a platicar con los malos espíritus, que les dicen de dónde vienes, cómo te llamas, cuántos años has vivido. No. Dicen que el Señor no los dejaba hablar. ¿Por qué razón? Porque cuando yo ya asumo una actitud de hablar con los demonios, es como que yo me estoy presentando como un grande, como un poderoso. Ni Jesús lo hizo. Dios los expulsaba con el poder de su palabra y no los dejaba, ¿qué? Hablar. No los dejaban ni hablar. Vamos a Lucas 4, 41, donde dice, también de muchos salían demonios y gritando y diciendo, tú eres el hijo de Dios. pero arrependiéndolos no les permitía hablar porque sabían que era el Cristo. Allá en su casa, ustedes pueden leer otras lecturas bíblicas como Marcos 1, 39, Lucas 13, 32, que me gusta, Lucas 13, 32, si no tiene solamente eso, porque dice, y le dijo, ir y decir a aquella zorra. He aquí, he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Pero una vez más, el Señor hace una diferencia entre enfermedades producidas por malos espíritus y enfermedades que no tienen nada que ver con malos espíritus. Entonces, como digo, el problema que tenemos hoy no es que estemos negando que hay enfermedades que son producidas por malos espíritus, pero el próximo domingo yo estaré hablando si esto aplica a los cristianos. ¿Me están oyendo? Yo el domingo estaré predicando si un creyente puede ser poseído por demonios y si es poseído por demonios, ¿cuándo es que ocurre? Es eso, ¿por qué puede ocurrir que un creyente pueda ser, si es que sucede? Vamos a dar respuesta el domingo por la tarde. Hoy no me quiero concentrar en eso, sino que simplemente van a ver ustedes que todas las personas de las cuales el Señor sacó demonios eran personas que no habían conocido el Evangelio, no tenían conocimiento del Señor, era primera vez que se encontraban con el Señor, es decir, venían del mundo, eran mundanos y por supuesto venían endemoniados, así como para usted y yo venimos a Cristo y cuando llegamos al Señor, el Señor nos hizo libres porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, digan amén a la palabra del Señor. Mateo capítulo 4 versículo 23 y 24 dice, ahora sí, enfermedades comunes, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Ven ustedes que aquí no se menciona nada de demonios, sino que habla de enfermedades comunes, 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 no, parece que todo está la cita américa, después la buscan ustedes, Mateo 9, 35 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Entonces, queda establecido que hay enfermedades que tienen un origen en lo espiritual y cuando digo lo espiritual me estoy refiriendo a espíritus malignos, espíritus, espíritus demoníacos y hay enfermedades que no tienen que ver nada con espíritus demoníacos, sino que son enfermedades comunas que le puede suceder a cualquiera. Entonces, usted por ejemplo come algo que le hace daño, una leche arruinada, usted se va a enfermar, le va a dar un dolor de estómago, le va a dar diarrea y no tiene nada que ver el demonio con eso, absolutamente nada, sino que es una enfermedad común, física y ahí es donde tenemos que tener el cuidado porque yo he visto gente que sobre todo está viendo demonios y reprendiendo demonios y hablando con los demonios y ahí es donde ya nos salimos de lo que es la palabra del Señor. Ahora, observan ustedes algo que dice que traían al Señor, no era el Señor el que los iba a sacar, ellos lo traían al Señor, entonces, bien diferente cuando, por ejemplo, estoy yo en un culto, venga usted, venga usted, ahí lo que estoy haciendo es exhibiéndome, lo que estoy haciendo es queriendo tratar de llamar la atención sobre mí mismo y ustedes lo saben, la Biblia lo dice que el Señor no comparte su gloria ni su alabanza con nadie porque la gloria y la alabanza le pertenece solo al Señor. Así que cuando yo ya me vuelvo protagonista de que la gente me vea a mí, estoy haciendo a un lado el Señor y ahí es donde el domingo voy a explicar que se da un peligro de que un espíritu oiga bien y no es no es el espíritu, el espíritu se va a contristar cuando de repente yo estoy queriendo tomar el lugar que solo le corresponde a Jesús. Entonces yo he traspasado una línea de obediencia bíblica me descuide tal como lo hizo Pedro, como lo hizo Pedro que de eso va a ver el próximo domingo cuando viena lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo caliente viene por el domingo. Entonces, porque Pedro en el momento le dijo el Señor y vosotros quieres decir que soy yo y Pedro me dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el Señor me va a decir Pedro, esto no te lo ha revelado carne en sangre sino mi Padre que está en los cielos y de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca y me fijaré en iglesia en las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso le hizo daño a Pedro porque en los siguientes versículos el Señor empieza a hablar que va para Jerusalén y que ahí va a sufrir y va a padecer y entonces viene Pedro como se siente grande por lo que el Señor le ha dicho lo llama aparte y le dice usted es hablando así no hables así porque esto nos desanima no hables de esas cosas por favor y el Señor le va a decir apartate de mí Satanás apartate de mí ¿a quién se lo dijo? a Pedro apóstol y le dijo apartate de mí Satanás porque sabía que el que estaba hablando por Pedro no era Pedro sino que quien estaba hablando era el enemigo de nuestras almas entonces había poseído el diablo a Pedro en ese momento no se lo pierda en el próximo domingo con la tarde para explicarles qué fue lo que sucedió con Pedro en ese momento y que pudiera suceder con alguien que de repente quiera atraer la atención sobre sí mismo una vez vamos a declarar el dueño de la iglesia es Jesucristo el Señor de la iglesia es Jesucristo Él la compró a precio de sangre nadie 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 es indispensable en la iglesia porque el Señor lo es todo en su iglesia lo único que necesitamos nosotros es a Jesús es a Jesús es todo aleluya quiero que usted entienda que con usted o sin usted la iglesia se lleva adelante sin conmigo o sin mí la iglesia se lleva adelante porque algunas veces vienen conmigo y dicen pastor soñé que usted se moría si algún día no voy a morir no voy a dejar en paz pero mientras tanto llega ese día tengo que predicar en la verdad aunque le duela aunque no le guste alguien tiene que hablarle de lo que es Biblia de lo que es la palabra del Señor bueno sigamos con eso por favor así que debemos reconocer la realidad que tenemos cuál es la realidad que tenemos tenemos una lucha de eso vamos a hablar hoy que tenemos una lucha y por eso San Pablo cuando termina dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera por lo demás me espera la corona de justicia he guardado la fe y me espera la corona de justicia entonces San Pablo habla que tenemos una lucha real es una lucha real es decir como seguidores de Cristo estamos en conflicto estamos en conflicto con el mundo estamos en conflicto con la carne y estamos en conflicto con Satanás estamos yendo ese es el conflicto que tenemos la lucha que tenemos contra el mundo contra la carne y contra el diablo que el Señor reprenda al diablo ahora cuando hacemos esta afirmación no la hacemos con temor no la hacemos con miedo no la hacemos con debilidad ¿por qué razón? porque el apóstol Juan en la lectura que hemos leído hoy dice que el que está en ustedes el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo ¿estamos oyendo eso? así que cuando confesamos que tenemos una lucha nos decimos ay hermano es que tengo una lucha mira ahí viene así como cuando alguien nos quería tempear y éramos más pequeños que el que nos quería golpear recuerden ustedes y temblábamos así como cuando yo le anoté el nombre a sangre de toro ¿se acuerdan ustedes de la historia que les cuento? que la maestra salió para la para la oficina del director y le dijo Argueta porque en el tiempo yo mi apellido era Argueta no era Pineda todavía y me dijo Argueta aquí te dejo un papel anóteme a todos los que se portan mal y vengo yo y empiezo a anotar el que se paraba la anotaba el que estaba hablando la anotaba cuando llegó la maestra le di el papel y empezó a temprar desde el pantalón y entre ellos iba sangre de toro Mauricio me recuerdo perfectamente cuando el sangre del toro que ese muchacho tenía tres años está en el tercero no pasaba así que imagínense o sea yo tenía apenas que ocho o nueve años el sangre de toro andaba por los once doce y le hacían sangre de toro porque vivía la par del rastro y todavía no se tomaba un vaso de sangre de toro así que el tiempo era fuerte nos penqueaba a todos y cuando la maestra lo castigó solamente me dijo a la salida te veo Dios mío a partir de ese momento yo ya no me sentí esa hora a las clases y yo estaba aquí cuando ya iba a nacer la hora de salir que la campana iba yo había metido mi cuadernito en un bolsoncito que mi abuela me había hecho de tela así que cuando la campana salió me dijo la maestra lo vemos mañana yo me subí el bolsoncito y salí le puso la 4x4 el pillón de montaña por aquella calle en pelar que solo rebotaba las piedras y el mentado sangre de toro que venía abufando atrás de mí iba con un miedo yo ya me sentía con la nariz rota ya me sentía wow mi única esperanza mi primo que estaba en bachillerato y que me esperaba en una esquina en una tienda todos los días así que mi esperanza era correr esas tres cuadras y llegar donde estaba mi primo pero el sangre del toro casi me agarraba cuando vi a mi primo que estaba esperándome ahí el que hace dos semanas partió con el señor cuando lo vi y llegué donde él y dije ¿qué te pasa vos? y dije ese que me viene siguiendo y vos le dije ¿qué quieres ver? claro mi primo estaba ya como en el 14 años mi primo y cuando lo vio ¿qué quieres ver? no, no, no vas a ver la cual ¿qué vas a ver? lo tocas y te arrastras con el hijo entonces es lo mismo que les estoy planteando nosotros no vemos a los demonios con temor ni a un amigo diablo lo vemos en ese sentido porque más poderoso es el que está con nosotros él el enemigo y los demonios no lo van a ver a nosotros o respetar a nosotros por lo que nosotros somos no ellos respetan aquel que ha puesto un sello en nosotros sello de propiedad porque desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo aleluya ahora miren lo que dice la primera de Juan 5 18 el que ha nacido de Dios el que ha nacido de Dios ¿qué? no está en pecado no está en pecado no practica el pecado en la versión la versión nueva es no está en pecado cuando nosotros venimos al Señor el Señor nos perdona todos nuestros pecados después de eso nosotros diariamente tenemos que ir al Señor usted no debe acostarse todos los días y decirle Señor ten misericordia de mí y perdóname alguna falta que he cometido este día el cristiano no debe estar en pecado el cristiano debe estar limpio y la sangre de Jesucristo es poderosa y eficaz para limpiarnos de todo pecado y por eso dice Juan estas cosas las escribo para que no pequeis pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si no recuérdense de las palabras que el Señor le dijo a Pedro cuando Pedro se negaba que el Señor le lavara los pies y dijo Señor tú no me los lavas pero cuando el Señor le dijo Pedro si no te lavas los pies no vas a tener parte conmigo el Rey de los Cielos entonces Pedro le dijo Señor váyame todo y el Señor le dijo ustedes ya están limpios porque están limpios por la palabra que les he hablado la palabra de Dios es poderosa para limpiar ustedes me dijo nada más necesitan lavarse los pies todos nosotros necesitamos necesitamos todos los días lavarnos los pies no lo vaya a agarrar esto literalmente y hoy al llegar a su casa agarre un guacal y se va a empezar a lavar los pies se habla de ir con el Señor que aquellas faltas que diariamente cometemos el Señor es poderoso para perdonarlas ¿por qué razón pastor? ah porque si hay pecado el enemigo tiene una puerta de entrada para atormentarle su mente ¿qué es lo que sucede? a ver a ver ¿qué es lo que sucede cuando nosotros le fallamos al Señor? ¿qué es lo que viene a nosotros? ¿qué es lo que usted siente? iba a preguntarle a alguien pero no no lo pregunta a nadie usted mismo ¿qué es lo que usted siente cuando le falla el Señor? ¿qué es lo que siente usted? ¿qué es lo que siente? a ver ¿qué es lo que siente? tristeza que bueno tristeza aunque el manjar pudo haber sido muy bueno muy rico muy sabroso en pecado usted siente tristeza ¿por qué siente tristeza? porque allá en los cielos tenemos a alguien que ha sido maravillosamente lindo con nosotros bueno con nosotros misericordioso con nosotros entonces fallarle a él nos sentimos mal ¿entiende? entonces hay tristeza y entonces esa tristeza es lo que el enemigo encontró esa puerta que usted pecó para producir en usted ¿qué? tristeza 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 entonces el pecado le abre una puerta a Satanás más la Biblia dice que el que ha nacido de Dios ¿cuántos han nacido de Dios? el que es lo que es de la carne el carne es y lo que es del espíritu el espíritu es tienes que nacer del agua y del espíritu para poder ver para poder entrar al reino de los cielos lo que es nacido de la carne el carne es aleluya entonces dice otra vez Juan el que ha nacido de Dios no está ¿en qué? en pecado dice Jesucristo pues aquel que fue encontrado por Dios es decir Jesucristo pues Jesucristo le guarda me gusta esta versión más moderna para que lo entendamos mejor Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocar no llega a tocar regresa a la versión la que ustedes tienen y el maligno no le toca no puede tocar usted está ahí si blindado por Dios por el espíritu y mientras usted permanece en santidad el maligno no puede tocarlo a la mano a Dios el maligno no puede tocarlo ¿por qué razón? ¿por qué razón? porque el creyente en el creyente habita el Espíritu Santo de Dios entonces el Espíritu Santo lo capacita y por eso el creyente viene a ser más que vencedor de acuerdo a Romanos 8 del 31 al 39 el creyente viene a ser más vencedor por el Espíritu Santo el glorioso Espíritu Santo que habita que pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros alabén a Dios aleluya ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más creenciadores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro ahora esto que dice el apóstol San Pablo no elimina la verdad la verdad que el enemigo anda como león rugiente buscando aquí en el huracán esa es una verdad no la vamos a negar estamos en lucha diaria pero lo que yo estoy atacando es cuando se hacen esas famosas reuniones que esta reunión hoy vamos a ministrar liberación liberación se le da a los que no son cristianos liberación es para aquel que ha caído de la gracia para aquel que se ha apartado de Dios para un creyente que ha nacido de nuevo lo que hay es fortaleza lo que hay es restauración pero nunca está prestando liberación porque ya Cristo lo liberó desde que usted lo recibió Cristo ya lo hizo ese es el punto luego han quedado cosas ahí con las cuales estamos batallando que en toda hasta que lleguemos a la patria celestial vamos a estar batallando con ciertas cosas en la medida que nos santificamos en la medida que nos consagramos la lucha puede ser inclusive peor entre más buscamos a Dios la lucha puede ser peor aleluya creo que por eso algunos no buscan a Dios porque no quieren tener la lucha más intensa aleluya así que el enemigo anda como el ego runguiente buscando a quien devorar eso es una realidad pero una vez más dice Pablo nuestra lucha no es contra humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas eh con con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales pastor ¿de qué está hablando? esto lo vamos a ver más en la resistencia y la oposición al avance de la iglesia ¿está oyendo hoy en esta noche? esto lo vamos a ver más en la resistencia y la oposición a la cual la iglesia se enfrenta por ejemplo las leyes las leyes como el aborto las leyes como eso que quitaron los mandamientos que quitaron la oración que quitaron la lectura de la biblia son fuerzas oscuras malignas trabajando en esas cosas fuerzas malignas trabajando 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 son espíritus malignos ahí trabajando algunas veces la agarramos con Nancy Pelosi pero en realidad no es Nancy Pelosi sino el demonio operando en ella no es en Barack Obama sino el demonio operando en él en los gobernadores en los presidentes en los primeros ministros en senadores poniéndoles totalmente antibíblicas entonces es la primer área donde encontramos oposición y resistencia pero también eso también se da en nuestra vida cuando de repente nosotros vemos obstáculos en el crecimiento de nuestra vida piedras de tropiezo que aparecen en nuestro camino y por eso la misma palabra del señor dice que aquel que sirva de piedra de tropiezo a un pequeño que mejor se amarre una piedra se lance a lo profundo de la mar y no se re de estorbo a un creyente parece que no se oyó aleluya algunos dicen amén y los demás como que dice a mí me está hablando del pastor saben ustedes hermanos donde está el mayor problema quieren que se lo diga Jesús resumió la expectativa divina para nosotros los seres humanos en número uno amar al señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente cuando le preguntaron para el más grande mandamiento fue lo que dijo amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente hay alguno aquí que ame al señor de esa manera hay alguno que lo ame con todo su corazón hay alguno que lo ame con todas sus fuerzas hay alguien que lo ame con toda su mente hay personas así aquí o no lo hay y luego llegó el señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo amarás a tu mujer como a ti mismo a pesar de que algunos somos difíciles gloria a Dios mujeres difíciles dicen que un hermano fue a Israel y allá en el mar muerto encontró una lámpara enterrada y empezó a frotarla a quitarle la arena limpiarla y que sale un genio le dijo gracias por liberarla pide dos deseos el hombre era de Inglaterra le dijo dos deseos bueno le dijo sabes que a mi me da miedo viajar en avión le dijo y viajar en barco le dijo hace un freeway desde Nueva York a Londres a Inglaterra no le dijo eso está difícil eso no está fácil cuál es el segundo señor porque me voy le dijo bueno le dijo puedes hacerle entonces que cabe un poquito a mi esposa le tengo una esposa y dos hijas que son bastante difíciles de cuántos canales quieres el freeway gloria a Dios y cuántos canales quieres el freeway le dijo o sea cambiar a la esposa es la más difícil que hacer el freeway y lo mismo muchas veces cambiarnos a nosotros es más difícil que dar unas cosas que se ven imposibles porque lo único que puede cambiar el corazón del hombre es el que conoce el corazón del hombre y es el señor que se utiliza así que el señor dijo me amarás amarás al señor tu Dios con toda con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu mente y a tu prójimo parece que no soy yo y a tu prójimo como a ti mismo tu sueño tu sueño tus puñadas tu ex esposo tu ex esposa el que te quitó la mujer el que te quitó el marido me están oyendo yo tengo de repente situaciones de hermanas por ejemplo que tienen segundas terceras luptias que se han casado dos o tres veces y cuando digo ¿y cómo le fue? ¡ah! del primero no quiero ni hablar ¿cómo? ¿cómo que no ¿cómo que no quiere hablar? ¡no! me maltrató ¡ah! y empieza y así quieres ser libre y así quieres servir a Dios con esas ahí sí ataduras de rencor y de amargura ¿me están oyendo? entonces es ahí en lo que yo le voy a llamar ¿no está? porque el diablo se ha opuesto a este cumplimiento el cumplimiento de lo que el Señor dice de amar al Señor tu Dios con toda tu mente ha habido una perversión perversión mal encauzamiento desde que desde que fue la caída del hombre en el capítulo 3 de Génesis el diablo se ha opuesto a este propósito de amar a Dios estoy diciendo que Adán y Eva antes de caer amar al Señor en esa dimensión con todo su corazón con todas sus fuerzas con toda su mente pero después de la caída ya no fue así porque el día que comas de este fruto serás como Dios vas a conocer el bien y el mal entonces hicieron a un lado a Dios apartaron a Dios y Dios no puede ser apartado de nuestro aleluya aleluya dice cuando ese amor a Dios se distorsiona se corrompe cuando el amor al prójimo se distorsiona se corrompe ¿saben qué es lo que pasa? se le abre la puerta al diablo quiero que me escuchen hoy porque en nuestras vidas han habido personas que nos han dañado supuestamente nos dañaron porque en realidad los planes de Dios son perfectos para nuestras vidas y todo lo que hemos pasado por ejemplo yo hubo un tiempo que me quejaba de mi de mi juventud de mi adolescencia del maltrato que recibí en casa de mi padre y yo me quejaba y no podía pasar por alto esa situación del maltrato de la manera como me trataron ahí lo cargaba y luego algunas traiciones en el ministerio no las pasaba hasta que el señor me dijo yo lo permití porque te quería graduar de la universidad del calvario te quería formar y para formarte era necesario que pasara por todo lo que ha pasado bendito sea Dios entonces a esas cosas que nos han dolido esas cosas que nos han dañado eran necesarias para formar el producto que quería de cada una así que por ejemplo vamos a hablar primeramente de esas hermanas que los maridos los ex maridos las maltrataron y no voy a averiguar si fue porque se portaron mal o se portaron bien no no pero simplemente ahora usted está en la capacidad de poder enseñar a las jóvenes que están pasando por momentos difíciles así que el señor es poderoso para sanar los corazones sanar el interior de la opresión aleluya pero son el trabajador que te robó la herramienta pues está perdonada ¿entendió? le enseñaste a cortar llardas y ya cuando se creyó experto te robó los clientes tuyos y se fue a cortar las llardas que eran tuyas te llevaron como ayudante de limpieza y te quedaste con las casas que la hermanita limpiaba porque le rebajaste cinco o diez dólares más a las señoras que limpiaban las casas estoy hablando bien en serio en esta noche te enseñó a pintar casas y ya cuando aprendiste dejaste al hermanito que te enseñó y todavía le robaste algunos contratos aleluya y pudiera seguir con el ayudante de mecánica el ayudante de barichar que cuando ya tengo aquí un hermano que es uno de los no voy a decir su nombre pero es uno de los mejores quizás barichar pintores que hay aquí en el área y a todos los demás él los ha formado los ha formado pero cuando ya los forma se levanta pero él es bien lindo porque dice el señor para eso me usa porque llegan que ni tan siquiera saben que es fijar un carro pero cuando ya aprenden ponen su rótulo y ya se van y hasta vienen con sus clientes y le dicen saben que yo les cobro menos que el maestro entonces todo eso si uno no tiene cuidado con lo que la libro enseña amarás a tu prójimo como a ti mismo sin importar el que te robó el que te insultó el que te hizo esto el que te hizo lo otro la biblia me mata amar al prójimo amar a Dios con todo mi corazón con toda mi fuerza con toda mi mente y amar al prójimo porque ahí es cuando se abre una puerta cerrada pastor pero como voy a perdonar aquel que me hizo esto aquel que me hizo lo otro como lo voy a perdonar es que perdonar no es una opción es una obligación es un mandato así como yo te perdono dice el Señor y a ti no te perdono cien dólares te he perdonado miles y miles de dólares porque tú no puedes perdonar cien dólares todo lo que Dios ha perdonado de nosotros y lo sigue perdonando y tú no puedes perdonar me estás oyendo bueno yo debo seguir con eso pues no quieres perdonar pues sigue con las malicias del diablo que el diablo te haga pedazos ¿entendió lo que dije? no quieres perdonar no sigue 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 con la amargura con el rencor y con que más el enojo la ira y no vengas pidiendo mi oración porque Dios no va a hacer nada habla Señor y aunque te pongan botellas de aceite santo y aunque venga el aceite de Israel y te lo embadurnen todo no sirve para nada porque el problema no es de afuera el problema es de adentro Cristo quiere limpiarte el Señor el Señor tuvo que hacerlo conmigo hace años y cuando el Señor hizo eso conmigo yo sé lo que estoy hablando yo lo sé yo lo viví yo lo experimenté cuando tuve que pronunciar nombres y orar por esas personas que me habían hecho daño personas que me habían calumniado personas que habían hablado locuras de mí tuve que decir Señor juzgamos de tal juzgamos de tal oro por ellos Señor pido lo mejor para ellos dale siete veces más que a mí de aquí del ministerio hay líderes que se han retirado la gran mayoría de ellos no ha prosperado para nada solo pero ese tuvo la osadía de hablarme y decirme Padre mío perdóneme usted es como padre para mí fui formado a sus pies hice algo que no tenía que haber hecho perdóneme y le dije no tenía que hacerlo porque yo te perdoné hace años pero yo quiero su bendición y oré por él y lo bendije a ese muchacho y Dios empezó a bendecir porque ahí está el secreto de todo no guardes nada contra nadie no odies a nadie en cuanto dependa de vosotros dice Pablo estar en paz con todos los hombres sin importar lo que te hayan hecho o lo que te van a hacer vive para orar por ellos interceder por ellos alabados y a Dios porque no tenemos lucha contra sangre ni carne y el diablo usa eso esas fisuras de odio que tenemos con las personas el diablo las usa y entra ahí si te atormenta te hace la vida difícil te vuelve amargado y amargada así que algunos ya saben porque son amargados y amargadas porque hay cosas que no han podido perdonar aleluya aleluya y ese es el conflicto porque al creyente el diablo no lo puede poseer pero lo puede afligir lo puede afligir le manda dar los terribles a su mente y lo puede afligir cuando hay esas cosas que todavía no ha podido superar bueno hay una triada que la biblia la menciona ya la mencioné al principio el mundo la carne y el diablo el mundo la carne y el diablo entonces la pregunta que voy a contestar hoy es porque este tema lo estoy predicando en base a la petición que me hicieron algunos de ustedes pastor predique sobre este tema yo nunca había predicado sobre este tema tengo más biblia que predicar pero lo hice para que queden aclarados algunos conceptos entonces el mundo hasta donde tiene poder sobre nosotros escuchen bien hasta donde tiene poder sobre nosotros el mundo hasta donde tiene poder sobre nosotros la carne y hasta donde tiene poder el diablo sobre nosotros y para eso tenemos que irnos a la palabra del señor la palabra del señor en fecios capítulo 2 versículo 1 al 3 porque dice esto se remonta a tiempos pasados a tiempos pasados y se habla de que dice y el os dio vida a vosotros a quien le dio vida a nosotros a nosotros a nosotros cuando estabais que muertos en delitos muertos en delitos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en que en que tiempo esta anduvisteis díganlo de nuevo en que tiempo esta anduvisteis pasado anduvisteis en otro tiempo era otro tiempo ahora es nuevo tiempo ahora estamos en Cristo anduvisteis en otro tiempo que siguiendo la corriente de este mundo es decir en aquel tiempo seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la postura del aire en aquel tiempo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ya y nosotros no porque en aquel era otro tiempo ahora estamos en un nuevo tiempo el amado se abrió entonces pero ahora el sí que operaron ¿quiénes? en los hijos de desobediencia de aquellos que hoy se han ido a conciertos con pitbull con doberma que andan en el que quieren agradar a Dios y quieren agradar las cosas de su carne de ahí salen bueno mejor ahí calmemos sigamos bien entre los cuales también ¿cómo? díganme todos nosotros vivimos ese vivimos está en qué tiempo pasado vivimos en otro tiempo pero ya no estamos en ese tiempo ahora estamos en el nuevo tiempo ¿en qué? en lo deseo de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por la naturaleza hijos de vida lo mismo que los demás éramos 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 ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser pero cuando él se manifieste seremos elefantes a él porque le veremos tal como Dios si ya esto no lo entendemos ya no hay nadie que les pueda hacer entender éramos entonces ¿cómo alguien va a venir a quererme sacar demonios a mí? ¿cómo? ¿en qué sentido? ¿dónde está la base bíblica para eso? si usted es hijo de Dios usted era usted anduvo usted estuvo pero ahora usted está en Cristo y de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aleluya algo no está correcto algo no está bien sigamos sigamos por favor aleluya somos creyentes nacidos de nuevo cuando nacimos de nuevo y no somos nosotros los que nacimos de nuevo el Espíritu nos hizo nacer de nuevo porque nos puso un nuevo corazón entonces pero aquí voy aunque somos creyentes nacidos de nuevo esa triada que de las cuales mencionamos que antes tenía un gran poder sobre nosotros quedaron y intentan de nuevo querer tomar control de usted son enemigos vencidos porque el mismo Satanás ya fue vencido y Jesús cuando estuvo que la tierra dijo Señor oro por estos no oro por aquellos sino por estos porque están en el mundo pero no son del mundo entonces lo primero que debo saber es que esa triada está vencida en mi vida desde que Cristo llegó y el único que puede permitir de que tomen algún dominio sobre mí los deseos de la carne el mundo soy yo mismo pero ni aun eso porque el que está en mis manos nadie lo arrebatará aleluya yo quiero que usted entienda que estamos más que capacitados para obtener la victoria estamos más que capacitados para vivir la victoria por la presencia gloriosa del Espíritu que está en nosotros y actúa a través de nosotros este tema va a continuar está difícil decirlo todo porque hoy quiero empezar a hablar del mundo y luego hablaré de la carne y no de las libras demás que tenemos y hablar de Satanás pero ese no va a ser el tema del domingo por la tarde sino que el domingo anuncié ya el tema de que si un cristiano puede ser poseído por los demónicos este tema creo que lo concluiré miércoles o el otro viernes si el Señor no ha venido y si no ha venido de esta tierra oren para que me vaya el Señor nos da la victoria gracias sean danza a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús Cristo pero el mundo aquí terminamos tengo cinco minutos en primer lugar debemos entender que la palabra mundo tal como aparece en las escrituras se maneja de diversas maneras diversas maneras entonces tenemos que poner esto en el contexto correcto para poder tener una interpretación correcta de la palabra mundo la palabra mundo cosmos cosmos por ejemplo en la Biblia Isaías capítulo 6 versículo 3 la usa para describir el mundo físico que Dios creó el cual Dios decretó que fuera lleno de su gloria al comienzo eso tenía que haber sido el cosmos y por eso el cosmos es una maravilla el cosmos Dios mío a mí me encanta mucho ver esas imágenes del cosmos de la galaxia porque es una maravilla pero miren como dice Isaías capítulo 6 y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria Juan capítulo 1 versículo 9 el evangelio de Juan aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo hablando del mundo físico hechos 17 24 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas entonces mundo también se refiere al lugar donde vivimos donde vivimos los seres humanos no solamente al cosmos pero al lugar donde vivimos los seres humanos y no solamente al lugar donde vivimos sino a los mismos seres humanos porque nosotros somos ese mundo que de tal manera amó Dios al mundo cuando dice que amó Dios al mundo se refiere que nos amó a nosotros por eso a mi me encanta ese versículo porque ahí inserto mi nombre de tal manera amó Dios a Ismael de tal manera amó Dios a Danilo de tal manera amó Dios a Silvia de tal manera amó Dios a Ana de tal manera amó Dios a Feli que dio a su hijo unigénito para que Feli creyendo en él tenga vida eterna entonces la palabra mundo ahí se aplica a nosotros a nosotros aleluya Mateo 4 8 se refiere al lugar donde vivimos Mateo 4 8 otra vez le llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos ahora debido a la desorientación pecaminosa del mundo este mundo se opone a Dios aquí estoy terminando no solamente se opone a Dios sino que se opone a su pueblo y con una sutileza terrible trata de palarnos de llevarnos por sus corrientes por eso San Pablo cuando le escribe a los romanos cuando le escribe a los romanos dice Pablo no os conforméis no se amolden al mundo actual sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis y comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no se aborden al mundo y aquí terminamos primera de Juan 3 18 16 no amen al mundo es decir al sistema la corriente no amen al mundo ni nada de lo que hay en él aleluya oh gloria ahí como que el Señor nos pega las notazos tremendos porque muchas veces amamos el carro clásico que tenemos amamos la casita que tenemos amamos al perrito que tenemos amamos las cadenitas de oro que tiene su ropa que tiene la ama de tal manera que usted regala lo viejo para quedarse con lo nuevo estoy hablando de ir en serio aquí no estoy gropeando y por qué regala lo viejo porque usted ama al mundo tanto que el dinerito que tiene ahí guardado debajo del colchón lo cuenta todos los días la cuenta bancaria y el bitcoin lo está viendo todos los días los 30 dólares que le regaló el presidente Bukele ahí van viendo cuánto ha ganado cada día porque su amor está en el mundo y donde quiera que esté tu tesoro ahí estará tu corazón no amar ni las cosas que están en el mundo por qué razón dice eso aleluya porque si alguno ama al mundo no tiene el amor del padre porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo la coricia de los ojos y la arrogancia de la vida esa forma exótica con que nos vestimos algunas veces y que queremos andar mostrando polo 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 Dios mío arrogancia es que yo me voy a vestir del mol de donde cuál es el mol más caro y van a ver que los mismos trapitos que cubren que se cubren con los del mol se cubren con los del mol sin ningún problema ¿me está entendiendo? ayer Manos y Noé me dijo mire una Mitsubishi viejita llega al mismo tiempo que un atajo 2018 al mismo lugar pero queremos andar carros exóticos simplemente porque nuestra majestima está tan terrible que necesitamos carros exóticos y porque piensa que de esa manera va a ganar va a ganar novia agarre novia con un carro viejo que las platas se le anden cayendo porque de esa manera esa novia no está queriendo por lo que usted es no por lo que tiene este tema va a continuar porque este mundo que Dios creó y que Dios dijo que era tan bueno ahora se opone al propósito de Dios y yo debo saber que en este mundo estoy de paso soy un peregrino soy un extranjero por eso dice que Abraham no construyó casa sino que Abraham vivía en una tienda porque esa tienda hablaba de que él era ¿qué? un peregrino hoy la armaba mañana la desarmaba pero ahora usted que piso nuevo que cocina de granito usted está perdido está perdida está oyendo que apenas hace un año cambió carpeta y ahora está poniendo waterproof le está poniendo no sé qué es decir cuando hay tanta gente que no tiene ni qué comer pero ahí nos va a dar el paz porque el tema continuará gracias vamos a ver por favor Gracias. Gracias. Porque cuando tu luz llega, las tinieblas desaparecen. Señor, hay muchas voces que podamos aprender a escuchar la tuya nada más, Señor. La tuya es la correcta. Hemos tenido maestros que nos han enseñado mal, Señor. A mí me enseñaron mal. Te pido que seamos dóciles a tu palabra y a tu espíritu. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, estamos bajo tu sombra, bajo tu cuidado. Amén. Amén.